Ya sabes que yo soy un gran defensor del marketing de contenidos, del marketing de valor, del marketing de utilidad, de todo eso que hace que tengamos una buena conexión con los posibles clientes. Empiezan a ser usuarios, empiezan a ser seguidores de nuestros contenidos y poco a poco se va generando esa confianza que hace que las personas empiecen a valorar cada vez más todo aquello que tienes que decirle y obviamente muchos de ellos acabarán siendo clientes. No todos, ojalá, pero un pequeño porcentaje. ¿De qué se trata entonces si es un pequeño porcentaje? Bueno pues se trata de ampliar todo lo posible ese número de seguidores. Y déjame decirte algo, la mayoría de los seguidores o de la comunidad que vayas a ir creando no la vas a crear de una forma por arte de magia. Todo va a ser en consecuencia a los contenidos que tú hagas. Si haces contenidos de valor esa persona te seguirá. Si haces contenidos que no son de demasiado valor pues obviamente dejará de apreciar esos contenidos. Lo que les quiero decir con todo esto es que cuando siempre desarrollo una auditoría o una consultoría con alguna empresa, algún cliente o algún proyecto y hablo de marketing de contenidos o marketing de utilidad, siempre en la gran mayoría de los casos, en el 95% de los casos, existe lo que se llama el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor es ni más ni menos que esa sensación de que tú no tienes los conocimientos suficientes para dar a conocer esos conocimientos a otras personas. Entonces, como te decía, esto ocurre en el 95% de los casos. Y a mí mismo me pasó cuando comencé. Yo comencé a hacer marketing de contenidos a través de un blog, después hice un podcast, después hice el canal de YouTube y todos tenemos esa sensación al principio. Cuando nos adentramos en este camino del marketing de utilidad o marketing de contenidos nos ocurre eso. Siempre pensamos que nosotros no estamos capacitados para enseñar a nadie porque nuestros conocimientos son un poco limitados. Lo que ocurre es que, claro, después te tienes que hacer la siguiente pregunta y es ¿hay personas que saben menos de eso que tú? Y seguramente la respuesta será un por supuesto que sí. Por supuesto que hay muchísimas personas que saben menos de eso. Así que a esas personas es a las que te tienes que dirigir. Obviamente siempre va a haber personas que saben más que tú, pero en cualquier terreno, en cualquier cosa que hagas en tu vida, siempre va a haber personas que saben más que tú. Lo que ocurre es que también va a haber personas que saben menos. Entonces esos contenidos que tú vas a hacer deben de ser coherentes y deben de estar alineados con lo que tú controlas. Porque no olvidemos que de lo que se trata es de dar contenido real, contenido de valor real. Pensar en esas personas a las que les puede venir muy bien ese contenido. A esas personas a las que realmente tú le vas a solucionar una parte de sus dudas, una parte de sus consultas habituales. En eso es en lo que te debes de enfocar. Y estoy seguro que hay un gran porcentaje de personas en toda la población mundial que saben menos que tú. Así que el síndrome del impostor, si lo tienes, debes de saber que todos hemos pasado por ahí y que es absolutamente normal. Mira, lo bueno que tiene hacer marketing de contenidos es que cuando tú quieres dar una información y no estás al cien por cien seguro de esa información, te obligas a formarte. No hay nada mejor para aprender que tener que enseñar eso que vas a aprender. Esto es algo que yo entendí hace mucho tiempo y ojalá en mi época de estudiante hubiera tenido ese concepto de la información, ese concepto del aprendizaje. Porque seguro que me hubiera ido muchísimo mejor en todos mis estudios. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿verdad? Así que esta información que para mí ha sido tan valiosa y que tantos resultados me ha dado a lo largo de estos últimos años es la que te quiero trasladar a ti. El marketing de contenidos es muy potente en cualquier sector en el que estés. Te lo digo por experiencia propia, no solamente con mis proyectos, sino también con proyectos de otros clientes a los que he asesorado o con los que he trabajado codo con codo. El marketing de contenidos sirve para cualquier sector. Es simplemente cuestión en enfocarte en eso que te estaba diciendo, en buscar esa información que le pueda ser de mucha utilidad a otras personas. Y el síndrome del impostor, como te digo, siempre va a estar ahí. La única manera de superarlo es haciendo contenidos, haciendo contenidos. Al principio no te van a salir todo lo bien que tú quisieras, eso ya te lo aviso, porque tendrías que escuchar mis primeros podcasts o ver mis primeros vídeos para darte cuenta. Pero esto le ocurre, como te digo, a casi todo el mundo, ¿no? Entonces, al principio te va a salir mal, pero lo que te aconsejo es que no abandones, es que no lo dejes, es que sigas insistiendo. Poco a poco esa habilidad la vas a ir desarrollando y con el tiempo vas a poder llegar al punto en el que estés. Aunque sí es verdad que si eres muy perfeccionista siempre vas a querer superarte. Pero eso es bueno. Es bueno siempre y cuando no te bloquees y dejes de hacer contenidos. Y por cierto, ¡suscríbete! Así que si estás convencido de que el marketing de contenidos es un pilar fundamental para atraer gente a tu negocio o a tu producto, debes de saber eso. Debes de saber que tu marketing de contenidos tiene que ser de utilidad, que tiene que ser constante. Obviamente tienes que ser perseverante porque esto es algo que ocurre en todas las partes, ¿no? En todos los sectores. El ser perseverante es lo único que te va a permitir llegar a donde quieres llegar. Y en el marketing de contenidos en algunos casos puede resultar un poco frustrante el hecho de empezar a hacer contenidos y que nadie te vea, que nadie te escuche o que nadie interactúe con tus publicaciones. Pero déjame decirte que eso no pasa desapercibido para las personas. A mí me han llegado muchas veces comentarios por otra vía de personas que me siguen en redes sociales y que sin embargo nunca interactúan con esas publicaciones. Pero es absolutamente normal. A ti te habrá pasado muchas veces. Seguramente te habrá pasado incluso con este canal, que ves mis vídeos y no dejas comentarios y no dejas me gustas y no dejas nada. A mí también me pasa, ¿eh? Oye, que no te estoy culpando de nada ni mucho menos. Sino que quiero que entiendas que eso existe. El hecho de que las personas no interactúen no significa que no le aportes valor, ¿no? Sino que te pueden ver y por lo que sea, pues no interactúan. Así que esa no debe de ser una vara de medir. Esa no debe de ser una vara por la que tú te rijas en seguir creando contenidos o no. Sino simplemente tómatelo al principio como un aprendizaje propio. Un aprendizaje para tú crecer de forma personal, ¿no? Y obviamente profesional porque si estás aprendiendo cosas nuevas acerca de tu sector, de tu negocio, de tu producto que antes no conocías, estarás creciendo. Sabrás mucho más acerca de eso que antes y te estás obligando porque estás haciendo un marketing de contenidos. De hecho, yo empecé así. Yo empecé proponiéndome aprender más acerca de marketing, explorar otros caminos dentro del marketing para poder aprenderlos y después poder contarlos. Y casi sin darme cuenta empecé a tener tantos conocimientos y tanta información que en un principio era para mostrársela a otras personas que acabé poniéndolas en práctica en mis proyectos y en los proyectos de mis clientes con muy buenos resultados, ¿no? Así que ya te digo, el marketing de contenidos es brutal, es de utilidad y es muy interesante para todos los usuarios. Y obviamente eso tarde o temprano acabará repercutiendo de forma muy positiva en tu negocio. Pero si tienes ese síndrome del impostor, supéralo, con el tiempo lo acabará superando. Créeme, todos hemos pasado por ahí. Así que espero que no abandones. Gracias por tus comentarios. Suscríbete a este canal y nos vemos en este vídeo. Éxitos. ¡Gracias!